Si realmente es un funcionario, ¿por qué no se lo quedan detenidos? Usted se imagina que aparezca allí en vez de un policía de la policía metropolitana un funcionario de un órgano policial municipal de esos que no gobierna del Partido Socialista y no de Venezuela se lo quedan detenidos, es una persona que está vestida de sí por caminarnos quedando sus obras Pero es que esto, que es noticia, ahí está en televisión que haya aparezca y que no haya una respuesta oficial sobre este señor que se desplazaba con un revuelvo que vemos que apuntó a otro policía de Baruta Un policía de Baruta, por eso le digo Que tenga como la de fachatésimo, ¿vale? La expresión de... Es decir, a mí no me pasa nada Si hubiese sido al revés Si hubiese sido una concentración oficialista y se presenta allí un funcionario por poner un ejemplo de Polgaruta o Polichacao vestido de civil, con un arma Uy, todo eso ha pasado ¿Sabe que hay un señor que está preso? Que le ha dejado un camión Sí, Maraco Que por cierto me dieron que... Y no tenían un arma en la mano Solo tenían las manos sobre el volante Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video